Desde mi niña siempre actué con timidez Con la miedo de decir todo de una vez Tengo un sueño en mí que brillando está Lo dejaré salir, por fin tú sabrás Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy This is real, this isn't me I'm exactly where I'm supposed to be now I'm gonna let the light shine on me Now I've found who I am There's no way to hold it in No more hiding who I wanna be This is me